Mi queridísimo Javier Lozano, hoy tenemos mucho de qué hablar entre la llegada de las vacunas, la censura del INE, el estadio de béisbol de Pío, bueno, por menú tienes de todo, ¿eh? ¿Cuál quieres? Y la desaparición de los órganos autónomos constitucionales. Y la desaparición de los órganos autónomos, tenemos demasiados temas, man. O sea, le ha metido más. O, ¿sabes qué? ¿Por qué no le dedicamos este espacio a leer otra vez la carta al rey de España? Porque se me hace que fue magnífica. Eso es lo trascendente. Eso es lo que a los mexicanos verdaderamente les importa en estos momentos. Qué pandemia, qué economía, ni qué un carajo. Vamos a leer la carta al rey. Bueno, ya en serio, esto le ha metido más dinero a sus proyectos de béisbol el presidente que lo que cuesta el funcionamiento del INAI, del Instituto Nacional para el Acceso a la Información. Es decir, si su tema es la austeridad, ahorrar dinero, en fin, pues que dejen de invertir en estos caprichos que son absolutamente personales y que a nadie les debería importar, ¿sí? Y que entonces le dedique ese dinero a lo que realmente le importa a la gente, que son medicamentos, que son las vacunas, que son las obras de infraestructura, que es la seguridad pública, etcétera. Pero me parece absolutamente ridículo que el mismo día que está anunciando el paquete de iniciativas, que ahorita te voy a explicar por qué no van a pasar, pero iniciativas para desaparecer a los órganos constitucionales, se anuncia que le dan 103 millones de pesos a una empresa en Chiapas para el equipo de las guacamayas, para la remodelación del equipo guacamayas de béisbol, cuyo presidente es nada más y nada menos que Pío López Obrador, el hermano del presidente que todos vimos en los videos que fueron divulgados recibiendo dinero en efectivo para la campaña de López Obrador y que no ha pasado nada, ni Pío. Pero eso sí, que ahora reciba dinero, que ahora reciba dinero para su proyecto personal, para su proyecto de béisbol, desde el erario. ¿Qué te parece? Aparte de todo, no sale de la oficina de Probeis, esta oficina de la presidencia, sale de la Sedatu, la lana. O sea, tienes 300 millones de pesos de la oficina Probeis de la presidencia y aparte estos 89 millones que le da la Sedatu. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? ¿Para qué nos quitaron el dinero de los fideicomisos, del Fondo de Ahorro a la Salud? Si se lo van a dar a Pío... Para eso es. O sea, a ver, ¿te acuerdas que además dijo que en 10 días iba a presentar pruebas de cómo había corrupción en los fideicomisos, en el manejo de los fideicomisos? ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos meses han pasado desde que desaparecieron los fideicomisos? Por lo menos, eso fue en octubre. Bueno, ¿presentó pruebas? Ni una. Ni una. Habló de que había corrupción en el aeropuerto de Texcoco y que por eso también se cancelaba el proyecto. ¿Presentó pruebas? Nunca. ¿Hay denuncias? Ni una. ¿Hay personas consignadas? Ni una. ¿Procesadas? Bueno. Ni una. Entonces, a eso voy. A ver, ayer ofreció, porque además ocultaron o reservan por cinco años los términos y condiciones de los contratos para la compra de vacunas. Entonces, ayer ofrecen su mañanera el presidente, a Ivado Sicon, a decir que hoy mismo presentaban los contratos. Llega la mañanera, no presenta nada, pero dice, no, pero le doy instrucciones a Ebrard para que lo haga. Ya ven que es el hombre que hace todo en el gobierno, ¿no? ¿Y qué responde Ebrard? Fíjese, presidente, que no podemos mostrar los términos y condiciones de los contratos porque tenemos una cláusula de confidencialidad. Entonces, fíjate, nada más los ridículos que están haciendo, la forma de engañar a la gente, ¿sí? Y encima, así como cereza en el pastel, que venga el impresentable, el más oscuro, el más perverso, impresentable de los secretarios o de los servidores públicos de este gabinete, Manuel Barra, a decir que no sirven para nada los órganos constitucionales autónomos, después de su historial de vergüenza, no entienden que los órganos constitucionales autónomos nacieron, su razón de ser es, como un contrapeso al poder ejecutivo, precisamente para limitar ese poder, ese exceso de poder en un solo hombre, en una sola decisión. Por eso tienes al Banco de México, por eso tienes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por eso tienes el Instituto Nacional Electoral, el Coneval, el Inegi, la Comisión de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí? Todos están precisamente como un contrapeso y por eso sus servidores públicos son nombrados o ratificados por un voto calificado en el Senado de la República y son transeccionales los nombramientos y son irremovibles, salvo por causa grave los servidores públicos, para que tengan esa autonomía de actuación. Tú imagínate que ahora todo dependa del Ejecutivo, si ya sabemos cómo es de abusivo y de gandalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el titulado de la Sedato, que no sé ni cómo se llama, porque además son ahora desconocidos estos cloveros, debería renunciar a decirle, oiga, presidente, el dinero, el presupuesto no está para estos caprichitos, ¿sí? Entonces, si quiere usted que esto, este dinero se le entregue a esa empresa, que lo haga alguien más. Yo me hago un lado, señor, ¿por qué no se vale? Pero no tienen dignidad, no tienen vergüenza. Esto también es corrupción. Ayer viste que se anunció, y gracias precisamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que 80% de los contratos públicos que ha firmado este gobierno han sido por adjudicación directa. Sí, es grosero. Es una multada de madre. Es grosero. Eso es grosero. ¿Cuándo habías visto eso? Aparte, la adjudicación directa es la excepción a la regla. La excepción a la regla. Hoy han hecho ellos la adjudicación. No es la regla. Ahora, ya lo hicieron como regla. Y cuando lo cuestionas al presidente, oiga, ¿cómo es posible que ocho de cada diez contratos sean por adjudicación directa? Dice, es que nosotros no somos iguales y tenemos la conciencia tranquila. O sea, sí, ¿cómo no? ¿Tú sabes cuánto se llevarán de moche, de comisión, llámale como quieras, en cada contrato que están asignando de esta manera? Oye, esto sí es preocupante. ¿Y cuánto ha crecido también el dinero que le han dado al ejército? ¿Por qué le dan tanto poder fuera de la Constitución? Tanto poder y tanto dinero al ejército. ¿Qué está buscando con esto el presidente? ¿Tú crees que nada más es porque les tiene gratitud y lealtad a las Fuerzas Armadas? ¿No? O sea, sí me, la verdad es que sí me parece absurdo. Y luego lo que decías también en un principio, Pedro, ahora se queja después del famoso cállate chachalaca, que era cuando le reclamó López Obrador aeradamente al presidente Fox por opinar sobre los procesos electorales y por el proceso electoral que venía en 2006. Y vino la reforma constitucional de 2007 al 134 de la Constitución para que ningún servidor público pueda meter manos en una contienda electoral y con ello desquiciar o desviar lo que podría ser la ruta de la equidad en los procesos electorales. Ya que tenemos el 134 y que está en vigor, ahora dice que el llamado del IDE es cuartar su libertad de expresión. Es el colmo del cinismo. ¿Cómo es posible? Y se equivoca López Obrador a una cosa, porque dice, no, no estamos prohibiendo las conferencias mañaneras, nada más la transmisión íntegra. No, señor, se tiene que, a ver, se tiene que prohibir toda conferencia de prensa durante procesos electorales, porque ya sabemos que hace propaganda. No, y aparte ahí están, ahí están las excepciones, o sea, las excepciones están, perdóname, las excepciones para dar información federal están comprendidas en la misma ley. Ahí dice, relativas a servicios educativos de salud o las necesarias para protección civil o en casos de emergencia. Entonces, aquí dice la ley y la leo textualmente, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, federales y locales y hasta la conclusión de las respectivas jornadas comerciales, deberán suspenderse la difusión de los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto los Podemos federales como las entidades federativas, así como municipios de las demarcaciones territoriales, pa, 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 ahí está, ahí está la ley. Y todavía el presidente dice que va a instancias judiciales. Que vaya, que vaya, que vaya, que haga el ridículo en la corte, que haga el ridículo. Pero la corte nos va a hacer hacer el ridículo cuando vemos a un presidente de la Suprema que le dobla las manos al presidente y le va a decir que tiene razón. No, 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 no creo. Esta sí no, porque es textual, esto está clarísimo. Y hay además precedentes. Fíjate, en la época del presidente Calderón. Claro que hay precedentes. En el 2009, una conferencia de prensa que dio, una conferencia de prensa en materia de seguridad pública que dio el presidente Calderón, no sabes la regañiza que le metió el IFE, la amonestación pública que le metió el IFE por una conferencia de prensa en materia de seguridad pública. Ahora, dice Lorenzo Córdoba, no, lo único que estamos diciendo es que ya no se vale la transmisión íntegra. Es decir, se lo está dedicando al canal 11, al 22 y al 14, ¿no? Pero, ah, fragmentos, ah, fragmentos sí los pueden publicar todos. Caramba, no es cierto. Tendría que prohibirse toda la conferencia de prensa y como bien dices, solamente en materia de protección civil, salud, educación, campañas de vacunación. Para eso sí. Pero fuera de eso, se tiene que suponer toda propaganda. A veces siento que el INE le tiene miedo al presidente. Digo, el tribunal está completamente entregado. Pues es que lo ha amenazado 400 veces. O sea, el INE está, perdóname, pero anda apedorrado como perro en carnicería, porque cada vez que puede el presidente le pega a Lorenzo, cada vez que puede el presidente le pega a los consejeros electorales y a los otros los pone él a dedo, a dedazo. Y no, y entonces si no los castiga con el presupuesto y tal. Por eso hay que quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena, porque lo que están haciendo es jugar con el dinero de los mexicanos. Oye, ¿ya viste que le van a aumentar a 4.210 pesos al mes a los ninis en el programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro? Esa es la nueva cantidad que le van a dar a cada uno de ellos. ¿Para qué sirve ese programa? Para maldita la cosa. Solamente para comprar votos. Y le quitan 92% al Servicio Nacional de Empleo en el programa de apoyo al empleo. Entonces, la verdad es que están usando nuestro dinero para clientelas electorales y para los caprichos meisbolísticos del presidente. Eso es no tener literalmente nada. No tener nada. Estoy totalmente de acuerdo. Pues Javier, a seguir luchando, como tú sabes. A seguirle dando, ¿eh? Aquí estamos y aquí somos. Y por más que nos amedrenten y por más que digan. Ahora sí, ahora resulta que al presidente le gusta la libertad de expresión si todos los días arremete contra medios y conductores como ustedes. Todos los días. Faltaba más, ¿no? Todos los días. Qué hipocresía, qué hipocresía. Y contra ti no se va cortito, ¿eh? No, que va. Ya sé, soy consentido de palacio. Te mando un abrazo, mi querida. Que estés muy bien, Pedro. Saludos a todos. Igualmente. Saludos a tus alumnos de la universidad, por cierto. Claro que sí, mañana te los saludo.